Bueno, el festival va a ser el sábado 11, va a empezar a las 15 horas, primero con una murga de acá del barrio, y después hay dos cuentacuentos invitadas, Paloma Tubio va a estar contándonos unos cuentos, y Betiana Quiroga también, que parece que va a traer el Kamishibai, que es otra técnica de contar cuentos. Va a haber algunas bandas afuera, chocolatada, juegos, partidito de fútbol, y bueno, la idea es compartir una tarde linda, mostrar la biblioteca al barrio, si bien abrimos hace un mes, terminar de visibilizarla hacia la comunidad, que sería Villa Massini, Villa Rita, Villa Morando, Barrio La Loma, y además de todo eso, de pasar una tarde linda y compartir con los vecinos, vamos a estar vendiendo, en realidad ofreciendo un bono contribución, porque no se van a llevar nada a cambio, un bono contribución, que el mínimo es de 50 pesos, porque necesitamos reconectar el gas. La biblioteca estuvo cerrada dos años, y uno de los motivos por los que se cerró fue porque no se podía sostener económicamente, y bueno, nos han sacado el medidor de gas, y ahora hay que hacer la inspección nuevamente, la reconexión, y es una plata importante, y bueno, necesitamos tener fondos para poder cubrir ese gasto antes de que llegue el invierno. Es que hace un mes reabrieron, ¿cómo ha sido este mes un balance de estos días? Y bueno, la verdad que se llenó, actualmente estamos abriendo dos días por semana, martes y viernes, con apoyo escolar, y están viniendo alrededor de 30 chicos y chicas por día, de todas las edades, de jardín, de tres años, hasta secundaria, quinto o sexto año de la secundaria, así que el grupo es muy variado, por suerte somos varios los profes que estamos los dos días, alrededor de cinco o seis profes por día, y bueno, ahora viendo cómo nos organizamos de nuevo, porque el espacio es chico, no entramos 30, así que estamos un poco dividiendo los grupos en rangos de edades, pero la verdad que la actividad de la biblioteca siempre es linda, porque no solo es un espacio para hacer la tarea de la escuela, que es muy valioso, porque además son chicos que vienen a la biblioteca porque sus padres trabajan todo el día y no están, y no están para ayudarlos con la tarea, y además de hacer esa tarea se hacen juegos, se festejan los cumpleaños, se come una torta, se lee un cuento, se habla otras cosas, se escucha una canción, hemos tenido un pequeño taller de música, taller literario. ¿Este bono contribución, si alguien quiere colaborar con la biblioteca, cómo puede hacer? Quizás a veces necesitamos alimentos no perecederos para la merienda, porque también se toma una merienda, pero fundamentalmente necesitamos que la comunidad nos colabore con ese bono contribución, porque lo más urgente que necesitamos es poder reconectar el gas.